En esa reunión tratamos temas de la política nacional anticorrupción y el adoptamiento de las políticas en materia anticorrupción que establece la CSA y que se establecen también a través de la política nacional del sistema nacional anticorrupción. Eso, el tema de la plataforma para las declaraciones patrimoniales, que es otro de los acuerdos, para empezar a adoptar la plataforma estatal que se va a crear, la plataforma estatal para las declaraciones patrimoniales, de transitar del declarax, que es donde hacemos nuestras declaraciones a esa plataforma estatal que será creada, que a partir de los mil veintiuno ya será obligatoria para todas las entidades y nosotros estamos intentando adoptarla a partir de este año. Y los lineamientos del desarrollo sostenible que establece la ONU para el tema anticorrupción a nivel estatal y municipal y que se pueda adoptar a través de los órganos y las entidades de gobierno.